Hola y bienvenidos a un nuevo video de mini world ¡Ay estoy aquí! ¡Naisle! ¡Ay estoy aquí! Una isla donde están intentando escapar del mar Digamos que no me gusta ver como golpean Bueno huesitos es hora de ir no me gusta ver como golpean a los animales en especial a los perros Y aparte no sé por qué Creo que a ciertas personas ya no les gusta que suba contenido de mini world De los 87 que tenía nada más me quedan 60 suscriptores No sé por qué muchos se enojan de cuando hablo de otra cosa Pero no me preocupo Así son estas cosas de YouTube Y tal vez en un futuro elimine este canal Porque estoy arde y fastidiado de que no puedo decir cualquier cosa Porque no les gusta Quizás les suene aburrido y todo No me preocupo 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 Quizás no thank muchas cosas No me preocupo No me preocupo No me preocupo No, 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 no. Gracias. Hay que hacer naves espaciales por aquí. Este mapa no parece, parece que no hay nadie en este mapa, vamos a buscar otro mapa. Gracias. 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 Bueno. esta se ve que es una gran ciudad una magnífica ciudad. una gran cantidad. Y eso es todo en esta gran ciudad.